Se construirá un museo del tequila que estará ubicado en un inmueble propiedad del ayuntamiento que se ubica enfrente de la explanada de la bandera y todo indica que ya se llegó a una negociación con estos empresarios de Guadalajara porque en el negocio donde antes había una tienda de artesanías llamado Miro ya se hicieron modificaciones de acuerdo a esto Marco Oliverio dijo que con esta inversión se estarán creando 200 empleos y se invertirá alrededor de 5 millones por el Consejo Regulador del Tequila y la Cámara de la Industria del Tequila y es lo que venimos a ofrecer, a presentar con la intención de poder generar empleo de poder generar una condición de proyección del país de toda vez que el tequila es un ícono de México en el mundo y debemos de reconocer que Cozumel tiene un gran potencial turístico El presidente municipal ha sido muy abierto a que existan inversiones interesantes que puedan generar empleo a la ciudadanía La realidad es que tenemos, como lo comentaba, una gran intención de poder apoyar a lo que es la economía de Cozumel y además generar un proyecto muy profesional un esquema que represente lo que Cozumel es y lo que el tequila es Es un proyecto que se establece en cuatro espacios es un museo del tequila, un museo profesional donde se establece el proceso desde su inicio hasta cuando lo consumimos tenemos una sala de récord Guinness nos interesa en la avenida Malgar, no sé el número exactamente pero nos interesa frente a la explanada Para Promovisión, Jorge Copul, Imágenes, Fernando Amis Gracias. 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 Gracias.